El estacionamiento de la ciudad Yo no me había acordado de eso, lo tengo que aceptar Y ella me ha hecho acordar Vamos a tocar un tema muy importante que siempre Paso por acá y mucha gente pasa por acá Y no entiendo lo que está sucediendo Con todas estas construcciones y cosas que están haciendo No sé si la municipalidad o la ciudad En todo caso, tú no vas a explicar bien Vas a lanzar una campaña Sí, la campaña es Acción por las Olas de la Costa Verde Tiene una página web, ¿cierto? Sí, está en www.generacionco2.org El fin de este portal Es el bienestar común Así que el hecho de que se estén Desplazando a los deportistas Y a los usuarios de este espacio público marino Este, nos compete, ¿no? Entonces hemos lanzado esta campaña Consiste... ¿Dónde estamos ahorita, por ejemplo? Ya, esta es la playa Esta es la Costa Verde Hemos contado todo en el carro para hacer que repetir todo La Costa Verde es un sistema de playas, ¿no? Este, es... Son varias playas y abarca, este... Todos los distritos costeros de Lima, ¿no? Este, para que tengas una idea de... ¿De qué se trata esto? Un poco, este... ¿Y a quién le compete? La ciudad de Lima fue creciendo Cuando, aparte de la ciudad Se fueron agrupando todos los balnearios que existían Y los balnearios se formaron Porque la gente interactuaba con el mar Entonces, básicamente, Lima creció En función de su interacción con el mar Entonces, el espacio del mar No solo la playa, sino el mar en sí mismo Este, es un eje importante, este... Del crecimiento de Lima, ¿no? Y, aparte, es este... Lima tiene un arraigo intenso con su mar, ¿no? Entonces, por eso es que me preocupa tanto Que se esté desplazando ese uso espontáneo Que la ciudad le ha dado al mar Para hacer negocios privados como este acá Y esto de dónde... O sea, tú dices que es una idea de la Municipal de Lima Que hace un plan que se llama... Claro, es el plan Costa Verde Porque yo lo único que sabía, de repente Porque estaba en un mundito Era que en Barranco hubo un problema enorme Con el alcalde del Comar Claro, lo que sucede es que la gente intuye Que acá no se deben hacer, este... Construcciones de uso comercial, obras civiles, ¿no? Intuyen Pero, este... La cosa hay que ponerla de una vez claro O sea, este es un espacio público Y el espacio público es de uso público Entonces... Esta playa que está acá Que vemos acá Este estacionamiento que está acá Todo... Cualquier ciudad no puede venir Estacionarse acá sin ningún problema Claro... Y cuál es la excusa del señor amablemente Que nos dijo por favor Si vas a estacionarte Lo que pasa es que Cuando ya el municipio te da una concesión Y pasa por encima de los derechos de la comunidad Ya todo eso se pierde Claro, ya este... El concepto de propiedad privada Y propiedad de la comunidad Como que se mezcla Y ya la gente no distingue muy bien De qué se trata Entonces, si tú no sabes realmente Cuáles son tus derechos como ciudadano Este... Vas y le dices al señor Sí, sí, me voy a mover Y te mueves por allá, ¿no? Al costado del Barcelona O sea, esto es de todos Entonces, este proyecto ¿Cómo está afectando la ola o la playa en general? Ay, este... ¿Qué sucede? Este... El mar de Lima es un mar maravilloso, ¿no? Trae olas que vienen viajando miles de kilómetros Que se forman en Australia, Nueva Zelanda En el Pacífico Sur, en Chile Y estas olas viajan Y llegan a la costa de Lima En la costa de Lima En algunos lugares de la superficie De las profundidades de la costa Este... Las olas se forman Hay ocho lugares de esos Y en esas olas lindas Que son... Que se les llama rompientes Los surfistas, los bodyboarders Y todos los que les gusta correr pechito Y nadar y todo lo demás Se vacilan ahí Entonces, estas ocho olas Son importantísimas para esta ciudad Que tiene, no sé Miles, decenas de miles de tablistas Entonces, este... Mi hermano tablisto, por ejemplo Ya, entonces, ¿qué pasa? Si tú vienes y construyes En ese lugar Donde justo la ola se forma hermosa Entonces, pierdes la ola Y no la puedes reproducir en otro lado Porque, este... Es una serie de asuntos que se forman El viento, la marea, el fondo marino Este... ¿No? Es una serie de... Órdenes universales Que confabulan Para que esto se forme bello Entonces, si tú, este... Por ejemplo, allá ¿Qué sucede? Justo en ese lugar Revienta una ola La ola de Ala Moana ¿La ola de qué? Ala Moana Es que, las olas A veces tienen nombres Por sí mismas Y no necesariamente de la playa Donde están ¿Pero quién le da ese nombre? Yo no sé nada de playa ni nada Los mismos tablistas Al salir se le ponen un nombre a la ola La misma gente que corre ahí Le da nombre a la ola Entonces, esa ola se llama... Donde está la marina ahorita Se llama Ala Moana ¿No? Bueno, la marina es un estacionamiento de botes Entonces, ¿qué sucede? Donde antes había, este... Un lugar público De uso recreativo O sea, yo voy, me vacilo Conozco gente Hago deporte La paso bien Interactivo con la naturaleza Eso es un espacio público marino Ajá Y ahora, ¿qué hay en ese lugar? Un estacionamiento de botes Donde va a haber Un grifo Va a haber petróleo Va a haber tráfico A velocidad alta ¿Y qué entran esos botes ahí? O sea, ¿cuáles? Yo tengo un bote, por ejemplo Voy y compro un espacio Y lo puedo estacionar ahí Es más o menos Como... Tener un estacionamiento, este... Arriba En una playa de estacionamiento Ahí está Pero para botes Es como si fuera un club privado De botes En medio de un espacio público, ¿no? No es un club No es un club porque... Porque es solo para estacionar ¿Pero cuál es el sentido? O sea... ¿Qué pasa? Si ahorita tu bote no estás estacionado ¿Y dónde estarías? En otros lugares Por ejemplo, en La Punta O en Regatas En clubes que están preparados para eso, ¿no? Lo terrible de esto Es que ese uso genera tráfico Entonces, ¿qué va a pasar? Que... este... Imagínate que en un parque Hicieras un estacionamiento de carros En el parque Kennedy Y al medio Entonces, ¿qué pasa? Los carros tienen que entrar y salir ¿Y por dónde pasan? Por el medio del parque ¿No? Se estacionan ahí Y salen y circulan por ahí Obviamente, ahí no va a haber más niños Más ancianos Más nadie Porque eso va a ser una zona de tráfico Igual esto Lo que va a suceder acá Es que... ¿Y eso es un hecho ya? Es un hecho ¿Quién ha aprobado la Marina? Todas estas Municipalidades La Municipalidad de Lima ¿Quién administra este pedazo de la playa? ¿La Municipalidad del Distrito o la Municipalidad de la Ciudad? Debería ser la Municipalidad de Lima la que dé el último veredicto y diga No, un momentito Esto es parte de mi cultura, de mi importe, de mi espacio público Yo me identifico con esto, la ciudad se identifica con esto Es parte de nuestra identidad, esto no puede desaparecer Pero en cambio ellos tienen otra posición Entonces, en realidad, ¿a quién le compete? Al Estado Al Estado peruano le compete decir Eso de ahí... Hay una ley de las rompientes Hay una ley que protege las olas O sea, el punto donde revientan la olas Esa ley de las rompientes no se puede aplicar No se puede aplicar ¿No se puede aplicar? O sea, nadie la aplica, digamos O sea, ¿podría haber una denuncia del Estado por esto? Claro, ¿qué pasa? Cuando se hizo la ley, este... Le pidieron a los peruanos que hicieran una lista de las olas que había que proteger Y parece que los peruanos no la hemos hecho Entonces, como esa lista no existe, esa ley no se aplica ¿Y puede estarse en ese momento o no? Entonces, tenemos que hacer la lista completa y detenerse ¿Quiénes son IRR? Por ejemplo, yo mejor Cualquier ciudadano O sea, yo Claro Entonces, vamos a completar esta lista Y este... Y vamos a presentarla y decirles ¿Y un grupo de surfistas o odiborders no se pueden agrupar y hacer algo al respecto? O sea, ¿hay una agrupación o algo? Sí, este... Hay una asociación que protege las playas y las olas peruanas Que fue la que detuvo las obras en la playa... en la ola de Cabo Blanco, ¿no? Hace unos años Y este... Que se agruparon a raíz de que la playa de la Herradura fue destruida ¿Qué pasó? Ese es el mejor ejemplo que tenemos en Lima La playa de la Herradura era una playa hermosísima, de arena, bella Y yo he crecido ahí Desde que nací me metieron a desahogo Sí Yo veranié en esa playa, todo maravilloso Vino el señor alcalde de Chorrillos, de... ¿Quién murió? Gutiérrez Y decidió... Pablo Gutiérrez Gutiérrez Pablo Gutiérrez Pablo Gutiérrez Decidió hacer un camino que uniera la chira con la herradura Bordeando toda la parte del morro, ¿no? Destruyó eso, tiró piedras al mar Y las corrientes llevaron esas piedras hasta la orilla Y en vez de seguir arenando la playa como siempre Todas las rocas que cayeron de esa construcción se fueron a la playa Entonces, esa playa ya no tiene arena Ya no hay playa Simplemente se destruyó Y la ola perdió su perfección Ya no es la ola que era... ¿Y cuál es la explicación que un alcalde o un representante De la municipalidad o del estado te da cuando vas y reclamas eso? ¿O sea, hay una explicación sensata? No, yo creo que... No, en realidad no hay Porque yo, como arquitecta, no lo comprendo Como ciudadana, no comprendo que un alcalde tenga como prioridad El uso comercial sobre el uso público Yo no lo comprendo Para mí eso está mal, ¿no? Este... Va a depender de que todos los ciudadanos decidamos Que esto es tan importante Que merece estar por encima del uso comercial que se le va a dar ¿Y los medios de comunicación le parecen a cambio en estos temas? Sí, claro Este, precisamente esta campaña Es para que la gente tenga un lugar donde agruparse Hay un montón de asociaciones, leyes, no sé qué Pero la información está toda dispersa Entonces, con esta campaña la idea es que tomemos acción al respecto O sea, entérate, haz algo Pero sobre todo, infórmate bien Para que le puedas pasar la información Y para que te des cuenta que es tu derecho Esta campaña la has lanzado tú Sí ¿Como Marisol? Bueno, como la organización Generación CO2 Pero es mi preocupación personal de esto Si quieren formar parte de la campaña, ¿cómo pueden hacerlo? Este... Lo primero es participar en la... Ahí está explicadito un poquito cómo participar En la web Difundir... ¿Puedes dar la dirección, por favor? www.generacionco2.org Difundir a la mayor cantidad de gente esta información Y tener el... O sea, lo principal es tener el convencimiento De que tenemos un derecho acá que defender Cuando tenemos ese convencimiento Todo lo demás va a ir saliendo por sí solo Este... Lo segundo es generar más iniciativas como esta Esta es una mía Llamar la atención Esa es mi iniciativa Y poner un lugar de información Pero otra gente tendrá otras iniciativas, ¿no? Este... Hacer el día del tablista Hacer campeonatos de tabla en la... En la ola de su subida Este... No sé ¿No? Cada quien Pero todo lo que vayan haciendo me avisan Y yo lo voy poniendo en el portal ¡Claro! Yo lo voy poniendo ahí para que más gente se pueda unir Tú estás ahí conectada, prestada para publicar las cosas que quieran Todo, todo lo que... Todo lo que está en la web Es enviado por gente preocupada y voluntaria O sea, la información no es mía La iniciativa sí, pero la información está ahí Solamente hay que... Hay que juntarla Ok ¿Qué playa...? Por favor Y espero que tengas muchas visitas y mucha gente que te pueda apoyar Gracias Yo te estoy apoyando en esta iniciativa Que es de todos sesionantes, ¿no? Sí Y espero que la próxima vez que vengamos acá a sesionarnos Ese señor da ya... No nos bote Claro Chao Gracias 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 Gracias